Ellos estaban efectuando revisiones de vehículos que tienen reporte de robo. En ese sentido, pues, hubo una agresión, por parte, pensamos de delincuentes, y lamentablemente, pues, perdió la vida. Se están ayudando todos los apoyos de la familia y también estamos coadyuvando con la Fiscalía para recabar más información. En el caso de la Policía Naval, perdón, de la Fuerza Civil, ¿Qué información tiene al respecto? Se decía que ella había salido con otro compañero, también, elemento de las mismas fuerzas. Sí, está en investigación también ante la Fiscalía. Toda la información que nos ha requerido nosotros la hemos proporcionado. En ese sentido, no puedo adelantar ningún criterio, sino hasta que salga algún resultado por parte de las investigaciones que está haciendo la propia Fiscalía. ¿Pero sí nos podría confirmar si hay algún elemento más prófugo para este caso? Ahorita no puedo adelantar información, sin embargo, repito, todo lo que nos ha solicitado la Fiscalía lo hemos proporcionado.